¡Oh, no! ¡El caballo está atascado en el barro! Llama a Sam el bombero, Sara. Yo intentaré localizarnos usando el mapa. Norman Price está en un caballo atascado en barro espeso y pegajoso. ¡Norman Price está en un caballo atascado en barro espeso y pegajoso! Recibido, señor. Dígale a Ellie que entrega a Fenix y nos vemos allí. Es un rescate animal, así que tú también tendrás que venir, Lizzie. Vale, sin problema. Y necesitaré a alguien más. ¡Arnold! ¡Venga, vamos! Ellie, recuerda apagar la sirena para no asustar al caballo. Recibido, Sam. Estoy aquí y me quiero bajar. Montar a caballo no se parece en nada a cuando lo veo en la tele. Lo más cerca que puedas, Ellie. Pondré a Norman a salvo y luego le pondremos el arnés al caballo. Arnold, ¿puedes tranquilizarlo? ¿Yo? Vamos, sí que puedes hacerlo. A ver, tú no te preocupes por nada, ¿vale? Tranquilo, Norman, te tengo. Fenix te sacará de aquí. Bueno, cuando digo Fenix, técnicamente es un vehículo de carretera multifunción 4x4. Bien hecho, Arnold. Gracias por darme otra oportunidad, Sam. ¿Sabes qué? Lo has hecho muy bien, Arnold. Puedes venir a trabajar conmigo cuando quieras. ¡Oh! A Sam le va a encantar la tarta. ¡Ay, madre! ¡Alguien ha encogido a Júpiter! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Se ha chafado la cobertura! ¡Ay! ¡Ah! Tira, Mandy, esta vez lo cojo. No lo has cogido ni una vez, Norman. Si no lo cojo, te quedas con mi mejor gorra de hélice, ¿de acuerdo? ¡Vale! Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. ¡Oh, oh, oh! ¡Mamá! ¡Tenía que haberlo cogido yo! Vaya, normalmente soy yo el que hace eso. ¡Oh, no! ¡Mandy, lánzale sus salvavidas! ¡Oh, voy a por Ben! ¡No puedes, Norman! ¡Papá dice que está en la isla de Pontipandi! ¡Llamaré al tío Sam! ¡Dilly Sprite está flotando en el mar con Hannah, James y una tarta gigante! ¡Pení! Ven conmigo al centro de rescate oceánico. Elvis, tú ayuda al jefe de Parque Steel. ¡Recibido, Sam! ¡Sam! ¡Suscríbido al canal! Tú a por Dillys, yo a por James y Hannah. ¡Recibido, Sam! ¡Oh, mi tarta está empapada! ¡Suelta la tarta, Dillys, y agárrate a esto! Primero cógele a James, Sam, que yo nado mucho mejor. ¿Seguro, Hannah? ¡Claro! ¿Dónde está Hannah? ¡Hannah! Lo mejor será que llame a Sam, el bombero. Un dragón escupefuego ha incendiado la caseta de Bessie. ¡Esto es nuevo! ¡Un dragón escupefuego ha incendiado la caseta de Bessie! ¡Mi adorada Bessie está ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! Bomberos, Sam, aire al cien por cien. Está... El fuego está apagado y Bessie está bien, señor. Muchas gracias, Sam. Bueno, Ellie, no habré ido a la sala de húbos hoy. Pero he luchado contra un dragón escupefuego. ¡Pues sí, Elvis! ¡Ay, señor! Parece que a Norman le van a cantar las cuarenta. ¿Sam, el bombero? No, mucho peor. ¡Norman Bryce! ¡Es increíble que casi hayas quemado a la Nelly del jefe de Parque Steel! En realidad, se llama Bessie. ¡La Bessie del jefe de Parque Steel! ¡Llamas! Lo siento mucho, mamá, pero no ha sido adrede. Sé que ha sido sin querer, Norman, pero estabas jugando con cerillas y eso no hay que hacerlo nunca. Ya lo sé, Sam, el bombero. No volveré a hacerlo nunca. ¡Un momento! ¡Ese es mi mejor sombrero! Norman, habías dicho que se lo ponían los bravos caballeros. ¡Ahora sí que le has hecho buena, Norman Bryce! ¡Ven aquí! Bueno, como puede ver, jefe de Parque Steel, Bessie está sana y salva. Se te ve con un poco de hollín, vieja amiga. Pero pronto estarás limpia, pulcra y reluciente. ¡Ahí hay una mancha, señor! ¡Y ahí hay otra! ¡Y esto está de lo más mugriento! ¡Ahí se ha dejado una, señor! ¡Muy bien, todos! Ahora quitaoslos y volveremos a la estación para ver cómo de rápido os ponéis los uniformes de rescate animal. ¿Estás bien, Elvis? ¡Oh, sí! ¡Muy bien! Y, tiendo, ya os alcanzo yo ahora. Bien, vamos a tener que esforzarnos muchísimo. Vamos a hacer todas las pizzas que necesite el abuelo. ¿Me oís? ¡Sara! Sara, ¿puedes dejar de jugar a las zanahorias ninja y ponerte con las pizzas? Lo siento, James. Sí, James. Sí, chef. ¿Ah? Hola, James. Solo te llamo para ver si todo va bien con las pizzas. Sí, tranquilo. Todo va bien, abuelo. Estarán listas a tiempo. Ah, James. Aún hay que cocinarlas. Y el horno es muy pequeño. ¡Ah! Pero hay otro horno arriba. Sara, sube las pizzas y mételas. Vamos. Cuanto antes... ¡Ah! Bueno. Ya está. No caben más pizzas en este horno. He metido todas las que han cabido abajo, James. Digo, chef. Pero aún quedan un montón. ¡Ah! En casa tenemos horno. Genial. Coge las demás y mételas en tu horno, Hannah. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí, chef! Sí, muy bien. Chris Linton. Por si no lo sabes, llevas el uniforme de rescate oceánico. Lo sé. No puedo quitarmelo. Pues quédate ahí. Creo que puedo ayudarte. Bien, los uniformes de rescate animal son de un color menos chillón, para no asustar a los animales. Y de un material que facilita la movilidad. Bueno, a ver cómo de rápido os lo ponéis. ¡Deprisa, Chris Linton! Ponte el uniforme de rescate animal. ¡Oh, no! ¡Jefe de parque Steele! ¿Dónde demonios estás? ¡Señorita Patitas! ¡Tranquila! ¡Voy a por ti! ¡Tranquila, señorita Patitas! ¡Tengo la medalla de natación de los pioneros de Pontypandy! ¡Es la señorita Patitas! ¡Vuelve, señorita Patitas! ¡Vuelve! ¡Oh! ¡Y ese es mi Norman! Mejor llamamos a Sam, el bombero. ¡Ale! ¡En equilibrio! Gracias, Elvis. Guardaremos aquí las piezas hasta que podamos devolverlas. Perdón. Falta una. La señorita Patitas y Norman se han caído al río. La señorita Patitas y Norman se han caído al río. ¡Elvis, trae a Saturno! ¡Tranquilos! ¡Los encontraremos! ¡Enviaré ahora mismo a Saturno! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Norman, agárrate! Adelante, Elvis. Norman está a salvo, pero no veo a la perra. ¡Saturno ha encontrado a la señorita Patitas! ¡Va directa al océano, Sam! No llegaremos a tiempo. Si cogemos un atajo, sí. ¡Prepárate, Penny! ¡Te tengo! ¡Ay, no! Señora Chen, el conductor de primera ya no acelera. A este paso no podremos ver las almenas. ¡Bien! Digo... ¡Oh, no! ¿Las almequé? Estas cosas de arriba. Bah, da lo mismo. ¿No puedes arreglarlo más rápido? Ya sabe el dicho, señora Chen. Despacito y con buena letra. ¡Ja! ¡Genial! Parece que al final no vamos a ver ese rollazo de ruinas. Vale. Probaré el acelerador. Lo probaré yo. Iremos más rápido. Eh... No sé yo si... ¿Cuál es? ¿Este de aquí? Sí. Pero... Solo un poquito. Norman Price, vuelve a tu asiento. ¡Un poquito! ¡Quita el pie! ¡Oh, vaya! ¡El pedal no sube! ¡Que no he puesto los frenos! Y luego se ata la cuerda de esta manera para sujetar al caballo. Y los vaqueros, chicos, son los que se encargan de llevar al ganado. Un lazo excelente, Bombera Morris. Muy bien. Correcto, Bombero McKinley. Y suelen decir cosas como... ¡Échale el lazo vaquero! Y también... ¡Yeeh! ¡Gridlington! Esto es Ponti Pandi. No el salvaje o este. Aquí nunca se le echa el lazo a nada. ¡Para! ¡Ah! No tenéis por qué preocuparos, niños. Por cierto, ¿alguien sabe conducir autobuses? ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo... ...seguir! ¡Ah! Mejor llamo a Sam... ...el bombero. La señora Chen lleva un autobús lleno de niños que no frena. ¡Penny, tú y Elvis dicen Fénix. Yo iré en Mercurio. ¡Me acuerdo, Sam! ¡Es una trapa! ¡Número dos! ¡Ata al prisionero! ¡Y corten! ¡Atad al prisionero! ¡No me gustan los rodajes! ¡Y tampoco que me aten a las sillas! ¡Oh! ¡Vale ya de quejas, James! Solo tienes que dirigir un rayo de sol con esta lupa para quemar la cuerda. ¡Mira! ¡Así! ¿A qué es fácil? ¡Acción! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Corten! ¡Corten! Creo que mejor llamamos a Sam el bombero James Jones está atrapado en un garaje lleno de latas de aceite en llamas James Jones está en un garaje lleno de latas de aceite en llamas Lo siento, Ryan El incendio es de aceite, necesitaremos la espuma Recibido, Sam Aire al 100% Penny, tú encárgate de cortar la corriente Hemos buscado al zorro por todas partes, Hannah Debería volver, de verdad No, por favor, Trevor Si no lo encontramos, mamá se disgustará un montón Y si te vas, no podremos volver Sí, eso es Y serías todo un héroe si nos ayudases, Trevor ¿Tienes algo en el ojo, Norman? No, es que... ¡Mirad! ¡Ahí arriba! Veo algo rojo que se mueve Es el zorro Ya voy yo No, Norman El árbol es muy alto Ya voy yo Soy pionero jefe, acuérdate Ojalá no me hubiese comido Ese pastel de cerdo ¡Sigue, Trevor! Un poco a la izquierda ¡Muy bien! ¡Lo tienes! No es un zorro ¿No? Es una cometa ¿Estás bien, Trevor? Creo que sí Es hora de llamar a Sam el bombero Hemos acabado Me enorgullece decir que Radar está feliz y sano al 100% ¡Viva! Sigo algo confuso, Lizzie ¿Por qué Radar ha estado raro últimamente? La verdad es que no tengo ni idea ¡Bien hecho, chico! ¡Te mereces tu chocolatina favorita! ¿Qué? ¡No lo hagas, Elvis! El chocolate puede sentar muy mal a los perros ¿Le has dado mucho chocolate últimamente? Pues, ah, no Sí Igual un poco Misterio resuelto Trevor Evans está colgado del borde de un risco Trevor Evans está colgado del borde de un risco Benny, tú y yo cogeremos a Venus Elvis, llama a Tom, el del helicóptero ¡Muy bien, Sam! ¡A por él, chico! ¡Estoy orgulloso! ¡Aguanta, Trevor! ¡Ahí viene Sam, el bombero! ¡Ahí viene Sam, el bombero! ¡Ya lo veo, chico! ¡Ay, señor! ¡Te tengo! Gracias por coger las manzanas, Penny Oh, voy yo Elvis, acuérdate de no hervir el caramelo mucho tiempo O se endurecerá demasiado Tiene que fluir De acuerdo, Sam Pues que fluya Deliciosas manzalitas ¡Qué ganas de haceros! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Alto! ¡Aún no, señor! ¡El caramelo tiene que asentarse en las manzanas! Esta espera es interminable ¿Y bien? ¿Cómo va, Elvis? Creo que hará falta más caramelo Oh Y un cazo nuevo ¡Hala, Sara! ¡Qué pasada! ¿Qué pasada el qué? ¿Dónde? Gracias La he hecho yo A ver ¿Quién quiere jugar a uno de mis juegos? ¡Yo! Y yo Lo que sea menos Hacer momias Pero... El juego se llama Ponle la cola al gato terrorífico Chicos, ¿no Leigh se ha quemado? ¡Mi casa! ¡Mi murciélago! ¡Qué bien se está! ¡Cuánta paz! ¡El café se quema! ¡Parad! ¡Hay que llamar a Sam, el bombero! ¡Pipipip! ¡Pipipip! ¡Analizando zona! ¡Cocina despejada! Bueno, parece que el jefe de Parque Steel Por fin se ha rendido con las manzanas Está ahí mismo, Elvis Hay un incendio en una fiesta infantil del Café Pez ¡Atención! ¡Hay un incendio en una fiesta infantil del Café Pez! ¡Atención! ¡Atención! ¡Sí! ¡Atención! ¡El incendio va peor! ¡Que todo el mundo se tumbe! ¡Lo más bajo que podáis! ¡Venga! Hagamos caso a Penny La puerta está bloqueada y los niños están atrapados al fondo Elvis, tú coge la manguera y yo cojo la palanca Bueno, que empiece el espectáculo ¡Hola, Pontipandi! Muy bien, Elvis Sí, muy bien, Cridlinton Siempre supe que eras capaz Bueno, todo despejado ¡Volved al parque! En fin, espero que a Mike le vaya tan bien todo como a mí ¡Hola, Pontipandi! Quiero presentaros al nuevo miembro de mi grupo ¡El Guitarra Master 2000! Hay un sitio genial donde te van a saludar ¡El miembro nuevo no es precisamente Elvis, ¿no, papá? ¡Lo será! ¡A toda potencia, Joe! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Oh, no! Elvis seguro que no lo haría así ¡Papá, tienes que parar! ¡Que alguien llame a Sam el bombero! La máquina guitarrista de Mike Flott Se ha descontrolado e incendiado el escenario ¡Atención! La máquina guitarrista de Mike Flott Se ha descontrolado e incendiado el escenario Elvis, tu y Eli y Ethan Júpiter Benny, tú y Arnold Coged a Venus Yo iré en Mercurio Él y Arnold Ponernos a todos a salvo Elvis, tú corta la corriente Benny, ayúdame a controlar el incendio ¡Vale, Sam! ¡Corriente cortada! No creo que el Guitarra Master 2000 Vaya a llegar al solo Todo el mundo atrás Sí, tenéis que estar al menos 5.5 metros más atrás Para la máxima seguridad ¡Eh, Sam! ¡Aquí! ¡Ah! Esto no se hace, ¿verdad? No, no se hace, Elvis Penalti para el Pontipan de United Preparaos para el penalti del siglo ¡Oh, oh, oh! ¡Alto! Mirad y aprended del profesional Así es como se chuta un penalti ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gol en propia! ¡Bien! ¡Gol! ¿Ha habido un gol? Olvídate del fútbol, Norman Tú ten cuidado con la... ¡Ah! Comida ¡Oh, mamá mía! ¿Qué has hecho? Lo siento mucho Yo limpiaré el desastre Tú saca la pizza de peperón y del horno Y llévasela, ven, en el muelle Sí, de acuerdo, Bella ¡Oh, no es justo! Me voy a perder el partido por culpa de la dichosa pizza Así es como se ataca Y así es como se defiende Pues aquí no tenemos nada que hacer Lo mismo daría que nos fuéramos a casa Y así es como se hace una chilena ¡Oh, mi espalda! La pizza huele un poco aún Yo diría que un poco demasiado ¡Ay, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! 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 Hay un incendio en el parque de Ponty Pandy Hay un incendio en el parque de Ponty Pandy Penny, atacaremos el fuego desde abajo Elbis y Eli, que todo el mundo salga del puesto Cuidado, Sam El túnel se inunda a veces Es muy peligroso ¡Socorro! Tranquila, Mandy Ya voy a por ti ¿Estás bien, Mandy? Toma un poco de agua ¡Gracias, Penny! Me he resbalado Pero creo que estoy bien Estás muy abajo ¿Tú qué dices, Penny? ¡No puedo subirla! ¡No hay hueco suficiente para las dos! Hay que encontrar otra manera ¿Qué es ese ruido? Dos expertos son mejor que uno ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Oigo al jefe de Parque Steel trabajando en la carreta! Ya le estarán creciendo alas Y estará colgando boca abajo ¡Pobre Murci, Mandy! Mush, ¿tienes un mapa de las cuevas? Sí, aquí mismo Estas son las montañas Entran en la cueva por aquí Y las viejas minas Entran en la montaña por aquí Y se acercan bastante Justo donde está atrapada Mandy Ya está lista Gracias a dos expertos como nosotros También necesita dos conductores ¿Quién me acompaña? Tú eres el experto en rescates de emergencia, Lorris ¡Penny, ¿me oyes? ¡Penny! ¡Sam! ¡Estamos aquí! ¡Sam! ¡Sam! ¡Ahí! ¡Atrás, Penny! ¡Mandy, ponte detrás de mí! ¡Oh, Penny! ¡Toda la montaña tiembla! Tranquila, no te preocupes ¡Es Sam! ¡Ay, no! Tenemos que apagarlo antes de que se propague ¿Qué? ¿Dónde están los instrumentos? ¿Los qué? Pues las balas Ah, es que las hemos usado para remar La última vez que las hemos visto Estaban flotando en el río Todo ha sido culpa de Norman Me da igual de quién haya sido la culpa Si no apagamos el fuego Se extenderá rápido No hay huesos rotos Solo es un golpe fuerte Pues menos mal ¿Quieres decirme qué diantres ha pasado aquí? Hemos estado entrenando Pues espero que hayáis calentado antes de empezar Y que hayáis ido poco a poco Hay un incendio cerca del bosque ¡Atención! ¡Hay un incendio cerca del bosque! ¡Esperad! ¿A dónde creéis que vais? Este grupo no está en condiciones de trabajar Pero hay un incendio forestal Disculpe, señor Pero me temo que es cosa nuestra ¿Qué? Ah, sí, sí, claro Pues... Pues voy a por el casco Todo el mundo atrás Enseguida llegará la ayuda ¿Dónde están los demás, señor? Luego te lo explico, Sam Nosotros estamos listos para entrar en acción Muy bien, vamos a controlar el incendio Ustedes cojan las mangueras Yo me liaré a palazos Esto podría haberse arreglado fácilmente si vosotros no hubieseis perdido las palas Lo siento, Sam, el bombero Con este calor es vital poder apagar rápido los incendios pequeños antes de que se propaguen No debería haberlos dejado solos con el hornillo Eso es verdad, Trevor No hay nada como salir del despacho y apagar un buen incendio ¿No está de acuerdo, señor? Oh, desde... desde luego Está bien, señor Parece estar sin aliento, muchacho Voy a tu lado, Sam Penny, hora del plan B Recibido, Sam Más rápido, ven Cuidado con el hielo Sam, Titan no puede cruzar el hielo Recibido, Penny Tom, ¿estás ahí? Necesitaremos el Wallabee 1 Voy para allá No me gustan los trenes descontrolados Que están en llamas ¡Haz algo, Normaxo! Oh, está bien Normaxo, mi madre teléfono Llamaré a mis compis alienígenas para que nos rescaten con mi dispositivo de comunicación interestelar Es tu zapato, Norman Normal, no es momento de... Estoy hablando Llévanos sobre el tren, Tom Sin problemas, Sam ¡Lormaxo, mira! ¡Tu llamada ha funcionado! Es un ovni ¿Qué? ¿Un ovni? ¡Oh, alienígenas! Oh, Norman Shh, estoy escondiéndome de los alienígenas Lo siento, Sam Tendremos que volver al centro de rescate hasta que pase la ventisca ¡Hay demasiada nieve! ¡Eso es! ¡Nieve! Déjame aquí, Tom Muy bien, Sam ¡Ha sido espectacular! ¡Um alienígena en el tecado! ¡Ah! 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 ¡No es un alienígena, Norman! Alarma aprobada, tío. Sam. ¡Los pilas funcionan! Muy bien, James. Has completado el reto de Sam, el bombero. ¡Viva! Ahora a ver si termino... yo... esto. ¡Hemos vuelto! ¡Tío Sam! ¡He visto otra cosa! ¡Pero no es en casa! ¿Qué pasa, James? ¡Hay fuego en el monte! ¡Ahí están los pioneros! Voy a llamar al parque. Hay un incendio en el monte Pontypandy. ¡Atención! ¡Hay un incendio en el monte Pontypandy! Los caminos forestales son muy estrechos para Júpiter. ¡Hay que coger a Venus! ¡ Ademásan los pioneros! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ay! El cañón de agua, Penny. Hay que contener el incendio. Yo me ocupo. Algo ha hecho Penny, pero nos vendrían bien refuerzos. Aguanta, Sam. Voy para allá. Canto canciones hasta reventar. Pero soy bombero, eso muy claro está. Me gusta el rock y también bailar. Pero lo mejor de todo es los fuegos apagar. Dinga, 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 vamos una vez más. Somos los bomberos y eso muy claro está. ¡Yo soy el que más salta! El que más se chulea, más bien. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, no! Mejor llamo al bombero, Sam. Mandy, Flood y Norman Price están en un castillo hinchable que se dirige al mar. Mandy, Flood y Norman Price están en un castillo hinchable que se dirige al mar. El castillo hinchable que se dirige al noroeste, Sam. ¡Recibid o me! ¡Es toda culpa tuya, Norman Price! No nos pasará nada, Mandy. Esto está lleno de aire. No podemos hundirnos. ¡Oh, no! ¡Otra vez tú! ¡Push, push! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Aguanta, Mandy! ¡Aguanta, Norman! ¡Me estoy resbalando! Gracias, Sam el bombero Gracias, Elvis Espera, ¿qué? Cuando oye la señal Sam se pone a trabajar Y si algo no va bien Nada tienes que temer